Hola a todos, bienvenidos a un video más de El Día Martes, el día de hoy me está acompañando... Sergio Narváez Sergio Narváez El día de hoy vamos a grabar el reto del agua Les voy a explicar un poquito de qué se trata este juego El video lo vi en el canal de Paisa Vlogs En la descripción voy a dejar su canal para que lo visiten y vean sus comentarios que son muy entretenidos Y bueno, sigamos con el video Les voy a explicar cómo es todo eso el reto del agua ¿De qué consiste? Consiste en que vamos a tener una lista de videos graciosos Y vamos a tener agua en nuestras bocas No tenemos que botarla, tenemos que resistir y no tratar de botar el agua en nuestras bocas Aunque creo que va a ser imposible viendo videos de risa Entonces comencemos con el video de Paisa Vamos a empezar con el primer video ¡Chau! ¡Suscríbete! 2 3 2 2 2 David ¡Oh! ¿Estás listo? ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 ¡Nothing威ucker!!! ¡Vamos a… ¡Nos vemos en los baoswww ¡Nos vemos en los baos! El mío está con harto, vamos, 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 voy a botar lo de ganado. Go, go. Go, go, go. 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 Go. Go, go. Go, go.